Música Hola a todas y a todos amigas y amigos Sean bienvenidas y bienvenidos a la octava entrega de Planas para Zombies 2 It's About Time Y bueno, si se preguntan por qué están aquí, dice que los primeros cuatro niveles de Maris Piratas están completados Bueno, pregúntenle a la capturadora Pregúntenle, en serio, ella a la capturadora les tiene la respuesta Espero, voy a bajar el volumen, que me estoy quedando sordo A ver, ¿dónde se bajó el volumen de los audífonos? Estás viendo, Planas contra Zombies 2 It's About Time Pablo Cuchís 2015 Pregúntenle a la capturadora, en serio, la capturadora tiene todas las respuestas que les podría dar Así que bueno, en la edición anterior terminamos Antiguo Egipto con el nivel número 25 Derrotamos al Doctor Zombie Ah, sí, gané una plantita y otras dos plantitas Y ya, pero bueno Filo, vamos a empezar con los mejores ánimos Porque la vez que grabé lo hice sin tanto ánimo Así que, pues, hay que ver esto como una segunda oportunidad De comentar lo que no comenté hace dos meses que grabé Ya que sí la había grabado hace dos meses, pero no la había subido por ahí su problema Y pues como ya iba a ir de viaje, pues no pude volver a grabar Pero bueno Ah, bueno, les voy contando mientras voy haciendo el nivel número 1 Ah, tendrá el diálogo o no Bueno, si es la primera vez que juegan, tiene un video Un diálogo entre Dave y la máquina El tipo que decía algo así de que la máquina le preguntaba De hoy, el que no teníamos que estar buscando tuta con el... En la actualidad Y Dave dijo, no, me gustan los piratas y eso Cosas de Dave Pero bueno Ah, pues entonces sí No voy a utilizar esta planta porque no me la han dado Bueno No me la han dado, para que vean Tampoco voy a usar esta porque tampoco me la han dado Así que bueno Vamos a utilizar las plantas que teníamos anteriormente Ah Y bueno, sí Ah Eh, entonces no se grabó bien Eh, el video quedó corrupto Bien, todos quedaron corruptos Se llevaron todo el dinero del país No arreglaron mi calle Yo me enojé No pintaron mi calle También me enojé Y bueno Todo esto pasó Bueno Entonces, bueno Vamos a utilizar estas plantas Ya que son zombies normales El primer nivel de cada mundo es como una pequeña introducción Entonces si terminamos en la edición pasada Mares Digo Antiguo Egipto Eh, con el nivel 25 Derrotamos al Doctor Zombie Ah O Doctor Zombos Como quieran llamarle Y bueno Estamos Ya estamos Con mares piratas Hicimos rompejarrones Parte 1 También Y comenzamos con la primera Con la pirámide de la perdición Y bueno Y bueno Si se escuchan bien Los zombies ahora Hacen de Hacen otro sonido Ya dejaron de sus gritos mariquitos Y ahora hacen Ahora ya tienen voz de Macho negro Y bueno Si Este es mares piratas El segundo mundo Y recientemente salió el mundo Creo que 8 Eh Perdida Ya Algún día llegaremos a eso Amigas Amigos No se preocupen Algún día Algún día muy lejano Y bueno Quiero comentarles Lo que he planeado Para las fiestas piñatas Siento que hacer una edición A la semana de fiestas piñata Hubiera sido muy cansado Para mi Como no se graban bien Entonces Iba a ser complicado Hacer Una por semana Así que Decidí que Era mejor Hacer Una por mes Una O bueno Ediciones por mes Pero se iban a subir Todas un mismo día Es decir Cada semana Grabaría una Pero no se subiría No se subiría En un instante Si aquí tendré que usar esto Porque no quiero tener que Comprar cosas nuevas Pero bueno Bueno Ya lo tenía ahí Guardado de una fiesta piñata Pero bueno Por lo que no No me cobran Y bueno Si como ven Hay unos zombies Que ahora se lanzan Hacia ti Es feo Se lanzan Como si estuvieran En un barco Porque bueno Estamos en un barco En vez de un jardín Convencional Que digamos Pero bueno Si Entonces Mares piratas El mundo 2 Coño Me cago en Dios Con estos Oh marico Coño vale Si ya voy Voy a utilizar los poderes Que tengo ahí guardados A ver Esperen Es que tengo un problema En la mano Quien sabe por qué Pero bueno Entonces si Es el mundo Ay Uno no se alcanzó a tirar Un mundo nuevo Que estaba diciendo Ya ya perdí La letra Malita sea Entonces si Hay una música Y bueno Ah si Lo de las fiestas piñata Que bueno Ya decidí Hacerlo esto así No No se van a subir Cada semana Las fiestas piñata Sin embargo El último día del mes Creo que El último domingo No recuerdo Como lo había pensado Pero bueno Si creo que era El último domingo del mes El último domingo del mes Lo que haré Será subir En ese En ese mismo día Subiré Cuatro videos O cinco Dependiendo cuantas semanas Tenga el mes Cuatro videos Dos D Y en cada video Será Es decir Que habrá Cuatro ediciones Por mes Que subirán En un solo día Y bueno Vamos a adelantar El tiempo Para que esto pase rápido Entonces Comenta Si les Comenten Si les gusta La idea De eso De subir Las cuatro ediciones En un mismo día El último domingo Del mes Vaya Entonces Pues si Comenten Si les gusta La idea Pues a mi A mi me Me agradó la idea Ya que así No tenía que estarla Editeando Tan rápido Me daba tiempo Para Ay no No tengo No Entiendan Ah Entonces si Eso fue lo que pensé Martes Sonic 3 & Knuckles Pablo Cuchís 2015 No se Pero bueno Voy a leer estos Ya si ya los leí Lo siento Hago lo que puedo Pero bueno Girasol El virasol produce El doble de sol Que girasol Producción de sol Doble Ay puta madre La línea Super chic De gafas De sol Megacaras De virasol Son todo un éxito Allá donde va Por eso no puede viajar Sin que le avayasen Los fotógrafos Ahí tenemos el Bonchoy Bonchoy da Rápidos Enemigos cercanos Que tiene delante Y detrás Puede atacar Por delante O por detrás Mmm Que rico Este dentista Tiene una oferta Especiales Te partirá Dos dientes Por el precio De uno Excelente En un rato más Leó el de los zombies Pero bueno Jueves The Legend of Zelda The Wind Waker HD Pablo Cuchís 2015 Espero ¿Por qué digo esta Si me estoy señalando? Bueno No utilizaré esta Que quede claro A ver Espera Ah si ya Ya tiene fondo De mares piratas Un nuevo fondo De barco No esta Todavía no la puedo usar Vamos a usar esta Esta Pues las mismas Del nivel pasado Para que vean O bueno no Esta no Porque ni la usé Así que utilizaré esta Ojalá que haya nutrientes Para así poder aprovechar La oferta Y bueno Como saben Durante el video Los comentarios De las partes 5 6 Y 7 Es decir que El video estará Repreto de comentarios En pantalla Así que Puede que el tuyo aparezca Puede que no Depende Cuando haya llegado Tu comentario Así que bueno Y si quieres aparecer En la próxima parte Comenta Pronto Para que pueda Para que me dé tiempo De editar Y que aparezcan Todos los comentarios ¿Por qué? Estoy comentando En la parte 2 Que quiere Que su comentario Aparezca Cuando ya vamos En la parte 8 O sea Actualícense Los que hagan eso Ay bueno Hay que poner una nuez Aquí para Por si vienen Esos zombies Esos zombies Altamuros Ya que si son Se saltan La frontera Esos zombies Son marinos Y bueno Que puedo explicar Sobre Lanza maíz Aparte que es una planta Que lanza maíz O mantequilla Lo mismo de plantas Con las zombies 1 Que bueno Hablando de plantas Con las zombies 1 Ya Ahora si Les prometo Por lo menos Sé que llegarán En julio Así que Estén en sus monitores Esperando a que Lleguen esos videos Porque si algún día Van a llegar Se los prometo Miren Ya viene el zombie Que vuela Que bueno Como se mata O bien Le puedes dar Los disparos Que sean necesarios Como un zombie Normal O bien Puedes esperar A que lanza Mantequilla Y puedes lanzar Mantequilla Plantita Oh plantita Lanza mantequilla En serio No es broma Pero mierda Va a acabar Ya perfecto Si la lanzas Mantequilla Se muere Quien sabe Porque Seguro porque Es muy pesada La mantequilla Además que te hace Engordar la mantequilla Es muy pesada Así que Bueno Por algo Por algo debe ser Este tema Me gusta mucho Pues si ya Que rápido Llegamos a Males piratas Yo pensaba Que íbamos a tardar Un poco más Un nutriente Miren Ahorita Ahorita Que se concentren Zombies Bueno no Ya de una vez Lo usaremos Este les lanza Mantequilla En sus caras Sus caras llenas De mantequilla Y bueno La primera La primera De la serie Males piratas Es Quiero que tu cara Tenga mantequilla Esa va a ser La frase Del video Y puede que se vengan Más Ay coño De la madre Coño Vale Ah marico Marico Tendré que empezar A quitar plantas Si quiero Tener todas las plantas Que quiera Viernes Super Mario 64 Últimos episodios Pablo Cuchís 2015 Voy a tener que empezar A gastar dinero Por lo visto Oh Que horrible Una joya Perfecto Las joyas De la familia A ver Vamos a ver Como resulta esto Ojalá que no tenga Que gastar más dinero Que el que ya gaste Si tan solo Cargaran más rápido Algunas plantas No estaría nada mal Diría yo No Ya voy a tener que Empezar a gastar Lo siento Ya llegó El momento El mejor momento Del video El momento En el que gasto dinero Pero bueno Ya es horda final Y bueno Ya pueden llegar Las podadoras A acabar Y si Si se dieron cuenta Las podadoras Ya dejaron de ser Pirámides Así que ya Anda que te atropello Una pirámide Caducó Ahora es Anda que te Cepille Una máquina Ay coño Lánzale Mantequilla De una vez Plantita fea A ver Vamos a ver Hay que arreglar Esto una vez Por todas Ya perfecto Ya se va a morir Ese Ay coño Vale Se está poniendo Difícil esto Pero bueno Ya es última hora Por lo que ya puedo Permitir que acaben Con todo Así que ya Órale Rápido Oh perfecto Y ataca Desde lejos El bong choy Ok Que ya se mueran Por favor Por favor Que ya se mueran Ah ya Ya se murieron Perfecto Y ya Sacamos un saco De monedas Y bueno Vamos al nivel Número 3 Ah malita sea Estás viendo Plantas contra zombies 2 It's about time Pablo Kuchis Kuchis Martes Sonic 3 Knuckles Pablo Kuchis 2015 Ok Ok Si aquí tenemos Que utilizar Utilizar estos cañones Coco cañones Y bueno Hay que con Hay nada más Hay que picarlos Para que disparen Y tendrán que cargar Hay que agarrar 5 mil puntos Y si Este tema Aparecía En el antiguo Egipto Pero tiene Un otro cambio Si Esta Esta Modificado el tema Me gusta más Como suena aquí Y hay que Hacer 5 mil puntos Vamos Y si Se puede Se puede Hacer combos Y Este es el equivalente Al de girar Al de Juego de la memoria De De camellos De Antiguo Egipto Es decir Que va a haber Más de estos Y más complicados Aquí me refiero Con más complicados Pues de caso Se tiene que agarrar Más puntos Combo de 6 Y ya 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 superé La puntuación Porque está bien fácil Llegar a los 5 Con el tiempo Te van a pedir Que agarres 40 mil 50 mil 70 mil Cosas de ese tipo Ok 5 combo 3 combo Que más Oleada final Está como que Rara esta versión 4 Hay que esperar Que se junten Para lanzarles Un buen cañonazo Y si Después de un tiempo Se van Se escapan Ay Me cago en Dios Y si Por cada Zombie Y por cada Cabeza Te dan Te dan 100 puntos 100 puntacos No Se va Se va Ah Se van Malditos zombies Bueno Bueno ya Se fueron Por lo visto Y ya 15400 puntos Lo cual Se generan En monedas No sé No sé Cuántas monedas Serían en total Pero bueno No sé Unas cuantas monedas Creo que es casi Jueves The Legend of Zelda The Wind Waker HD Pablo Cuchís 2015 Viernes Super Mario 64 Últimos episodios Pablo Cuchís 2015 Y bueno Se desbloquea El botín del muerto Y se desbloquea La boca de dragón Y hablando de boca de dragón Vamos a leer El almarque de zombies A ver Parte 3 Parte 4 Parte 5 O no Creo que el gargantuar No lo he leído Pero bueno Le damos el gargantuar Y el caracono De Egipto Zombienstein Bueno Yo le digo Gargantuar Zombieta Es como un almetido En un espacio diminuto E inhóspito Aplaza plantas Con el poste Lanzas zombiditos Cuando sufre daño Y Momia caracono Su tocado de cono Con cobra Le da el doble de dureza Que la momia común Zombie momia caracono Prefiere la forma circular Del cono A la típica forma piramidal Toda Y zombie momia caracono Siempre marca tendencias Excelente Bueno Pues vamos al nivel 4 A ver Que nos espera A ver Un 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 nuevo zombie El zombie caracuo Pero de este lugar Y tenemos una nueva planta La boca de dragón Así Vamos a Me encanta usarla Y a ver Es lo No Esto también lo tenemos Vamos a por ellos Ok Hay que empezar a plantar En el barquito Y bueno Y bueno ya Después de Mares piratas Viene el El lejano Oeste Me parece que se llama El próximo mundo O era algo que tenía que ver Con el oeste Pero si No se que año En que año Hayan existido Los piratas Pero bueno Viajamos a esa época En donde había piratas Y próximamente Viajaremos al siglo Diecinueve Me parece En donde Era el antiguo oeste Creo que está ambientado En Estados Unidos El siguiente mundo Ah no Me troleó la canción Ya ya empezaron A llegar los saltamuros Ahora ahora Me parece que ya no hay arenosos Ahora hay saltamuros Por parte de los buenos Ya no hay arenosos Nos tocaron Nos tocó con gente Aunque sea un poco más educada Aunque bueno ¿Qué tiene de educado Saltarse un muro? Bueno Quizá no tenga nada de educado Pero tiene un mensaje Que es Que la gente tiene hambre O Que la gente En ese Otro lado del muro Está todo mejor Cuando en realidad Puede estar mejor Digo puede estar peor No se Por lo menos A mi me parece Que los que brincan En Estados Unidos Es porque tienen Una ilusión de ese país Pero no Estados Unidos No me parece Tan buen país Sinceramente Eso me parece Que no es muy buen país Bueno Esta es la planta Boca del dragón Saca fuego Un fueguito bonito Y bueno Como país No me gusta mucho Siento que son Demasiado paranoicos Muy paranoicos Bastante Bueno Necesito soles Plantitas Bueno Si quiero soles Tengo que plantar girasoles ¿No? Oh marico 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 Ay no Boca de dragón Boca de dragón Boca de dragón A ver Vamos a lanzar El fuego Y si se prenden Y si se prenden lugares Pero no Yo no quería eso Yo quería matar zombies Bueno ya Gastar dinero Llegó a la parte De nivel En donde uno Gasta dinero Ya que si En todos los niveles Tiene que haber una parte En donde yo gaste dinero Porque si no No está completo El canal Y si tienen su voz Toda gruesa Esos zombies Pero si Las plantas de dragón Pueden acabar Con un zombie Caracubo fácilmente Ay no Ya cabrón Con otra nuez Esos de hasta ya No joda A ver Espera un momento Necesito hacer algo Ok Todo está saliendo Más o menos bien Y si Si se dan cuenta Los dragoncitos Hacen un buen trabajo Ya Una gran Horda De zombies Oleada final Pero bueno Si Espero sus comentarios Muchas gracias Por comentar Ya que Desde hace tiempo Ya Ya hay comentarios En todos los videos Cosa que Nunca había pasado Muchas gracias Amigas y amigos Ya casi somos Siete mil Y espero que Llegamos este mes A los siete mil Porque Porque si Ya siete mil Un número Que Un número bonito Ya casi Llegamos Al siete mil Amigas y amigos Siete miles Un año después Siete mil Suscriptores Ya que hace un año Llegué a los mil En julio del dos mil Catorce Llegué a los mil Suscriptores Y pues bueno Seis mil En un año Es la gran Es bastante gran Cosa Porque es el crecimiento Más grande De la historia Bueno Se termina El nivel número cuatro Y espero que Se haya grabado Bien el video Para que la parte nueve Quede con niveles nuevos Hay publicidad Bueno es de los simpsons Así que la dejo Ah les informo Que a partir de ahora Las plantas con las zombies Se subirán los lunes Ya dejará de subirse Los martes Porque me gustó Me gustó que se subiera Más los lunes Que los martes Así que bueno Esperen Un lunes Bueno Esto ha sido todo Por la parte número ocho De las plantas Para zombies Dos de It's out of time En la próxima edición Llegará el próximo lunes Será la número nueve Y empezaremos con el nivel cinco Y espero que Se grabe bien Todo lo siguiente Así que veamos Si te gustó el video Ya sabes Suscríbete Y like Y like Y comentar Si no lo has hecho Y bueno Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete!